Julio Hernández de la Comisión Exterior Internacional del MRS afirma que podrían continuar con más sanciones individuales a funcionarios de gobierno. Cuando digo que sí podrían continuar viniendo sanciones, porque claramente hemos visto que tanto el gobierno de los Estados Unidos como el de Canadá, y recién comienzan, la Unión Europea también han ido dosificando sus sanciones de una manera muy prudente, muy puntual, muy específica para aquellos tipos más declaradamente violadores de derechos humanos. Creo que vienen más sanciones, ¿verdad? Están midiendo, Ortega está muy desafiante, Ortega a pesar de las sanciones que ha recibido, que claramente le han dolido por las reacciones viscerales y furiosísimas con que ha respondido, le han dolido, pero no ha dado una sola muestra de querer acercar posiciones para poder propiciar un diálogo que resuelva la crisis política y una negociación para un proceso electoral justo, creíble, transparente, vigilado, a como toda la comunidad mundial está pidiendo. Hernández agrega que las sanciones por no acatar las medidas de la OMS por el COVID-19 podrían ser de otro tipo. Todo el mundo logra controlar en la región centroamericana la curva de crecimiento de los contagios, logra reducirla a un nivel que sea perfectamente manejable por sus sistemas de salud, logra tener identificado la localización de sus brotes epidémicos, logra tener controlada la situación y Nicaragua no. Efectivamente, como algunos comentaristas ya lo han dicho, podemos comenzar a convertirnos en un país cuyos nacionales no sean bien recibidos prácticamente en ningún lugar del mundo, en ningún país vecino, que sepan que en Nicaragua la pandemia no está bien controlada, el gobierno no asume las responsabilidades que otros gobiernos sí asumieron, la emergencia nacional nunca fue declarada, las clases nunca fueron suspendidas, los eventos deportivos, festivos, carnavales, marchas políticas y nunca fueron suspendidas. Evidentemente que es un país foco de propagar más la pandemia, aún después de que el resto del país haya logrado dominar la curva de crecimiento del contagio. Ese es el tipo de sanciones que podríamos esperar si en caso está desacato a las orientaciones de la Organización Mundial, continúan. Noticias 12, Darlene Tellez.